Demasiado a menudo olvidas que eres un ser único, de increíble valor. Olvidas esos juegos alegres de tu niñez, el éxtasis de descubrir el mundo. Olvidas quizá lo mucho que amaste, la pasión con que te volcaste, la audacia desafiante de tu juventud. Por favor, entiende que esas fuerzas siguen en ti. Eres un milagro. Tienes el deber de cuidar la llama. No importa si has sepultado tu vida en un montón de lodo. No importa, de verdad. Estés como estés ahora, tu espíritu es perfecto, impecable y bello. Siéntelo. Acalla las interferencias de tu mente y permite expresarse a tu verdadero ser. Deja de luchar contra el pasado y las circunstancias. Suelta el timón por un momento. Di, todo está bien, ahora. Imagina que naciste hoy, que todo es nuevo, porque en verdad así es, y tienes derecho a centrarte en las cosas buenas y en las maravillas que te esperan. Llénate de entusiasmo. En ti habita la divinidad. Permite que esa llama crezca hasta llenar tu vida. Todo lo malo quedará atrás, consumido. Tú puedes ser, desde hoy, antorcha para iluminar el mundo.